Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo a través de la internet en Youtube. Y nos encontramos con una nueva figura del canto, de la música tropical, del reggaetón, de diferentes géneros, metiéndole diferentes fusiones precisamente porque la música se convirtió en eso. Nos encontramos con Diván, que tal Diván, bienvenido a nuestros especiales de OZ Producciones. Hola muchas gracias y bienvenido a todas las personas que nos están viendo a través de todas las redes sociales. Excelente Diván, ya cuánto tiempo en la música? Bueno, llevamos ya varios años ya, profesionalmente llevamos 4 años, desde los 18 años profesionalmente, pero en el mundo de la música desde siempre, yo pienso que desde que nací estoy como en el mundo de la música, me gusta mucho la música. Excelente, de padres que les gustaba también la música naturalmente, considero que sí porque usted es de Cuba. Sí, 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 en Cuba todo el mundo es muy musical. Todo el mundo? Sí, sí, sí. Ah bueno, perfecto. Y allí, ¿quiénes lo indujeron precisamente por el género? Bueno, que lo fueron cuadrando, que lo fueron alineando para que usted interpretara buena música. Bueno, yo siempre tuve inclinación por la música, siempre en mi casa se escuchaba muchos tipos de género, desde la salsa hasta la balada, de todo tipo de género y siempre yo me incliné por la música, siempre supe que era mi camino, siempre lo tuve claro, que era lo que quería hacer y bueno, aquí estamos. Sí, ¿de qué parte de Cuba es? Soy de La Habana. ¿De La Habana, de la propia capital? Sí, de la propia capital. Perfecto. ¿Allí conoció, tuvo oportunidad de conocer artistas antes de que salieran de la isla o algunos que continúan allí? Sí, antes de empezar a cantar profesionalmente no, no mucho, bueno sí, conocí a Micha que nació en el mismo, como en la misma localidad que yo, un reparto que se llama Eléctrico, era de mi misma zona, luego que ya empecé a trabajar ya como cantante profesionalmente sí, tengo buenas relaciones con todos los exponentes de Cuba. ¿Inicialmente se inclina por qué géneros antes de llegar al que está actualmente? Bueno, el género que siempre me ha gustado a mí era el pop, luego por eso siempre tratamos de mezclar un poco de pop con el reggaetón que hacemos nosotros, actualmente que sea un reggaetón un poco más romántico que de nacimiento el género que más me gusta a mí. Ok, ¿a quién seguía? ¿a quién le gustaba? Bueno, Michael Jackson, un artista relevante de todos los tiempos, Alejandro Sanz, Alejandro Sanz también en la parte ya de la habla hispana. Y entonces cuando decide grabar su primer álbum lo hace con qué género y con la ayuda de quiénes? Bueno, en el primer álbum incluimos varios géneros, hicimos esta salsa en el primer álbum, pop y reggaetón también, lo hicimos en la Célula Music, con DJ Juni, un disco que se llamó Tu Perfume en el Aire. Luego hicimos el segundo CD que se llama Nuevo Mundo, en donde estuvieron canciones muy importantes en mi carrera como Perlarnos Un Ratico, que fue como la canción que nos dio a conocer ya en otros lugares fuera de Cuba. Y este álbum ahora que estamos a punto de lanzar en febrero, que incluye todas las canciones, algunas recopilaciones de canciones del 2018 y nuevas que vamos a hacer ahora en el 2019. Es cierto, me gusta eso de la salsa, ¿qué canciones se le alcanzaron a pegar en la radio? Bueno, empezamos a... con la salsa no tuvimos mucho éxito. Le gustó a la gente la canción de salsa, pero como tal no le dimos la promoción porque no es el género que nosotros defendemos como tal. Pero tuvimos mucho éxito con muchas canciones, principalmente en Cuba, gracias a todas las personas que siempre nos están apoyando, siempre están siguiéndonos paso a paso. Tuvimos éxito con muchas canciones como Perlarnos Un Ratico, Me Equivoqué, Nadie Más. Muchas canciones. Es cierto, pero ¿salsa pura con el género propiamente de la salsa, instrumentos naturales de la salsa o de pronto con alguna función de reggaetón, de pop? No, la salsa que hicimos, la salsa que hicimos era solo de salsa, pero los temas que en realidad no funcionaron fueron más reggaetón. Ok, ¿de esos cuáles se le pegaron fuerte fuerte que usted haya considerado que la gente los bailó en Latinoamérica, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en su propia Cuba? Bueno, el público mayormente no está apoyando a este momento, mayormente los cubanos que se encuentran en otras partes del mundo, ahora es que estamos empezando a sembrar la semillita más en Latinoamérica. Pero pienso que Perlarnos Un Ratico fue una canción que caminó bastante y a veces yo estando en Miami me encontraba con muchos dominicanos y me decían Oye, tú eres Iván, que canta Perlarnos Un Ratico, ¿sabes? O sea que la canción como que pasó un poquito más allá. Por supuesto. Y bueno, y en YouTube me imagino que ya el boom de sentir su primera canción exitosa con muy buenas reproducciones y esas arrastran a otras. ¿Qué otras canciones están pegadas en la YouTube y precisamente cuántos videos ya tiene colgados en la Internet? Bueno, nosotros sobrepasando el millón de views tenemos como 10 canciones en la actualidad. Perlarnos Un Ratico creo que tiene como 5, 9, casi 6. Nadie más tiene 7 junto a Jerko Forever, son creo las canciones que más éxito han tenido. Ahora estamos teniendo bastante éxito. De hecho tuvimos una canción, el último sencillo que lanzamos Te Amo, sobrepasó el millón de vistas en dos días. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Estamos llegando ya a dos millones en poco tiempo y mucho agradecido siempre con las personas que nos están siguiendo. Y exhortar a los que todavía no han escuchado nuestra música a que se tomen un tiempecito para llegar ahí. Claro que sí. ¿Primera vez que viene a nuestro país? Sí, primera vez. ¿Y cómo ha visto nuestro país? ¿Cómo lo siente? ¿Sí es lo que le han hablado? ¿Lo que ha visto por TV? Todo súper, todo súper, principalmente las personas muy cariñosas y muy hospitalarias. Eso es algo bien importante, por supuesto. ¿Y qué tal las damas? Chévere, chévere, todo chévere. No he tenido tiempo de nada, porque en realidad lo único que he dado es a ver, lo único que he visto es micrófono y cámara. ¿No se ha fijado mucho? Bueno, sí, tuve, pasé por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Monserrate. Por Monserrate, ¿no? Que fue donde miramos, sí. Desde aquí se ve, inclusive. Sí. Bueno, un poquito más hacia allá, se ve el cerro de Monserrate. Sí, súper lindo, súper lindo todo. Y pasamos por ahí, hicimos unas cuantas fotos. Bueno, es lo que más o menos hasta ahora sí he hecho, aparte de trabajo. Perfecto. Y eso es conociendo solamente Bogotá. Sí. Porque le cuento que es que nuestro país es maravilloso. Bajando aquí encuentra el Tolima, el Huila, un poquito más adelante, subiendo una cordillera y bajándola de nuevo, encuentra el eje cafetero. Es maravilloso realmente. Pues a mí me fascina Colombia. Yo he salido una sola vez de aquí del país, pero quise regresarme los dos días. Claro, claro, claro. Sí, es siempre el país de uno que lleva en el corazón. ¿De repente se amaña y le gustaría quedarse en Colombia? Sí, nadie sabe. Nosotros somos, los músicos somos como un poco gitanos, ¿sabes? Siempre estamos en todas partes. ¿Sus padres viven aún? Sí, sí, están vivos. Mi papá trabaja conmigo de productor y mi mamá está en Cuba ahora. Ah, qué bueno. ¿Y ellos componen, hacen música, hacen arreglos, escriben canciones? Bueno, les gustan las músicas, son de hecho bastante afinados, ¿sabes? Como que pueden hasta cantar y todo. Mi mamá canta muy bien, igual que mi papá. Pero nunca se han dedicado a eso profesionalmente. Claro. ¿Seguidores de quién? Que usted sepa que de pronto escuchen canciones de otra hora de grandes intérpretes. Porque es que Cuba ha dado mucho cantante, mucho intérprete y, por supuesto, grandes compositores. Pues ustedes tienen la orquesta más antigua de Latinoamérica y del mundo, la Sonora Matancera, que ya ha dejado de sonar, pero igualmente aquí en Colombia la queremos. Por supuesto, es parte de la historia y de la idiosincrasia de la música de los cubanos. Eso siempre lo tenemos que tener presente, todas las personas que han hecho un aporte por la música cubana. Y nosotros siempre los tenemos presentes. Mis padres son más de la época de José José. Sí. ¿Maladista mexicano? Sí, José José, Juan Gabriel, Marc Anthony. Muy bien. ¿Y usted se siente bien en el género que interpreta? ¿De repente también le gustaría hacer otras cositas diferentes a lo que hace? Sí. 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 Sí.